Mi equipo en el MLE Yo le tengo mucha fe a mi equipo en el MLE Yo le tengo mucha fe a mi equipo en el MLE Yo le tengo mucha fe a mi equipo en el MLE Nacido en el astillero para ganar en los escenarios El color no tiene azul, es mi equipo millonario El color no tiene azul, es mi equipo millonario Un grupo de jugadores electrizantes Practican un fútbol de malet Tienen un mar de juventud Ellos son de mi equipo el MLE Yo le tengo mucha fe a mi equipo en el MLE Yo le tengo mucha fe a mi equipo en el MLE Yo le tengo mucha fe a mi equipo en el MLE Yo le tengo mucha fe a mi equipo en el MLE Me vibra el corazón Y me alegro por no quiera Y me alegro por no quiera Porque nieve de que está Está jugando en la caldera Jugadas tan preciosas Jules maravillosos Vestecados por las barras De mi equipo tan hermoso Vestecados por las barras De mi equipo tan hermoso Yo le tengo mucha fe A mi equipo LML Yo le tengo mucha fe A mi equipo LML Yo, yo le tengo mucha fe A mi equipo LML Yo, yo le tengo mucha fe A mi equipo LML Un grupo de jugadores Selectrizantes Practican un fútbol de ballet Tienen un mar de juventud Ellos son de mi equipo LML Yo le tengo mucha fe A mi equipo LML Yo le tengo mucha fe A mi equipo LML Yo, yo le tengo mucha fe A mi equipo LML Yo, yo le tengo mucha fe A mi equipo LML A mi equipo LML Pero mira como va Pero mira como viene Es mi equipo LML Tiene el color del mar y el cielo Es mi equipo LML Y de todos es el primero Es mi equipo LML Yo, yo le tengo, le tengo, le tengo fe A mi equipo LML 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 En mi tierra café Eresteant Podrás encontrar Todas las colas de Ecuador De todos los sabores Tropical Manzana Crush Etcétera Además la deliciosa Agua mineral Wittig Y muchas bebidas De mi tierra ecuatoriana Ven ahora mismo A la Bergen Line 8127 A mi tierra café Y disfruta de la mejor gastronomía ecuatoriana Y refrescate con nuestras bebidas ¿Qué tal amigos de Melec? Fuerza, agarra y corazón Los saludo a Andrés Caguana De la ciudad de Guayaquil Para informarles Del conjunto millonario Y sus novedades De cara a lo que se viene Tanto en lo deportivo Como en lo institucional Primero para contarles Que a mis espaldas En estos momentos Se realiza una reunión de directorio Con todos los dirigentes Del conjunto millonario Para tratar algunos temas Hoy se confirmó Mediante la página de FIFA Que Melec tiene una deuda más Justamente en este En el ente más importante Que tiene el fútbol mundial Hablamos de FIFA Antes tenían cuatro deudas Por cancelar Hoy se suma una más Siendo cinco Los ítems que tiene el Melec De cara al futuro Primero recordar dos cosas Lo de Alexis Zapata Diego García Y también lo del jugador Leandro Vega Que son deudas Que tiene el Melec Y que tendrá que afrontar De cara al futuro Cancelar alrededor De cuatrocientos mil dólares Son cuestiones ya confirmadas Por esta dirigencia Luego está La inscripción De jugadores Que tuvieron que atravesar El anterior año En una época No se podía inscribir Lo que actualmente El Melec No le permite Poder contratar jugadores Por este segundo periodo Del dos mil veinticuatro Se suma una más Todavía desconocemos Cuál sería Esa deuda Se habla mucho De José Francisco Ceballos Se habla mucho también De unas deudas Que tienen pendiente Con Ismael Rescalvo Pero todas son especulaciones Lo cierto es que se suma una más Esto sí es confirmado Porque se puede revisar En la página De FIFA Otro tema también Es que hay un rumor Muy importante Dentro de lo institucional Y es que Melec Podría no solamente No fichar en este Segundo periodo Del dos mil veinticuatro Sino que también Podría no hacerlo Durante todo el dos mil veinticinco Ya que Melec Se le suma una deuda más Y FIFA Por reincidencia Podría castigar El conjunto millonario Por varios periodos Para no poder Contratar jugadores Lo cierto es que El Melec En estos momentos Mediante sus dirigentes Están reunidos En estos momentos A mis espaldas En las oficinas De José Pilei Actualmente Presidente Del conjunto millonario Luego De el tema Institucional Dejando también Por confirmar De que Melec Ya tiene un nuevo Sponsor Para lo que va a ser La camiseta Del dos mil veinticuatro Que justamente La estrenará Este fin de semana Contra el Deportivo Cuenca No tenemos autorización No tenemos autorización Hasta el momento De poder decir Cuál es el sponsor Al parecer Sería una casa De apuestas Muy conocida En nuestro país Ese sería Parte del nuevo sponsor Que tenga El Melec Para este próximo Dos mil veinticuatro Y obviamente Los centrales Contra el Deportivo Cuenca Por ahora Hay un once definido Seguramente Durante la semana El técnico Colombiano Lo va a delinear Pero conoce Obviamente De que El jugador argentino Nacionalizado paraguayo No va a poder estar Para este inicio En la segunda etapa Y por ahora Repetimos Joao Quiñones Y Luis Fernando León Serán los que Comatarán La saga De pareja De centrales Para este Próximo día Domingo Se especula Que hay varias dudas Como por ejemplo Por derecha Todavía no está definido Quién sería El lateral Por ese costado Podría ser Romero Caicedo Podría ser Alexander González Y también hay que decir Que Ronnie Borja Ha tenido mucha apertura Por parte del técnico Colombiano Un jugador Que no tuvo Muchos minutos Con Hernán Torres Y que es el perfila Para ser uno De los jugadores Favoritos Del técnico Colombiano Y ex jugador De la selección Colombiana Como lo es Leonel Álvarez Repito Todavía no hay Una alineación Confirmada Pero se espera De que sea Tanto Ronnie Borja Y que por ahí Podría participar Andrés Ricaurte Que ha tenido Muchos minutos Recuerden que el MLE Tuvo dos amistosos Este fin de semana Pasado Con el conjunto De Libertad del Ojo Empataron 0 a 0 En el Capuel Y 3 a 1 Ganó a Búhos En el Polideportivo El día sábado Y en varios partidos Tuvo mucha actuación Andrés Ricaurte Pero como un volante Mixto Por eso se perfila Que el TEN Jugador colombiano Sea parte De estas posibles Alternativas Que tenga Leonel Álvarez Para este fin de semana Recuerden que Marcelo Melli Sigue en su recuperación Rehabilitación Y ya hizo Algunos trotes En el campo de juego Pero me parece Que no podría llegar Para el debut Contra el Cuenca El próximo día Domingo Así que Mellet Tiene un nuevo sponsor Una deuda Lastimosamente Más en FIFA Siendo 5 Que tiene que afrontar El conjunto millonario Y obviamente La baja De Aníbal Y Samón Son las novedades Más importantes Del conjunto millonario Y obviamente No se olviden De seguir las redes sociales De Mellet Fuerza Agarre Corazón En Facebook En Youtube En Instagram En Twitter En todas las redes Estamos para informarles Del mejor equipo Del conjunto millonario Nada más y nada menos Que para Mellet Fuerza Agarre Corazón En Mi Tierra Café Este Ant Podrás encontrar Todas las colas De Ecuador De todos los sabores Tropical Manzana Crush Etcétera Además la deliciosa Agua Mineral Huitig Y muchas bebidas De Mi Tierra Ecuatoriana Ven ahora mismo A la Bergen Line 8127 A Mi Tierra Café Y disfruta De la mejor Gastronomía Ecuatoriana Y refrescate Con nuestras bebidas Te invitamos A suscribirte A nuestro canal De Youtube A nuestro canal De Youtube Mellet Fuerza Garra Y Corazón Dale like A todos nuestros Videos publicados Y dale click A la campanita Para que no te pierdas Ninguna de nuestras Actualizaciones Ninguna de nuestras Actualizaciones Dale like A nuestra página De Facebook Y de TikTok De Facebook Y de TikTok Mellet Fuerza Garra Y Corazón Así gana A los partidos El equipo De Mellet